¿Qué tal amigos de All Access? Hoy nos encontramos en un lugar espectacular en Los Cabos porque hoy Nissan México nos invitó a vivir lo que va a ser la prueba de manejo del nuevo Nissan Kicks y para eso me acompaña el buen Raúl Curiel Estamos en el preámbulo de lo que va a ser la explicación técnica y todas las especificaciones y explicaciones así como indicaciones de lo que va a ser mañana la prueba de manejo Así es, pues ya lo están viendo, Nissan innovando siempre, siempre a la vanguardia y hoy ya incursiona con esta nueva crossover que mañana vamos a tener el placer de poder manejar y de comprobar todas las bondades y prestaciones que tiene para ellas así que no se despeguen y acompáñenos, estamos en Los Cabos All Access RT detrás del volante ¿Qué tal amigos de All Access? Pues ya se llegó el momento en el que ya por fin vamos a poder hacer la prueba de manejo aquí detrás del volante en All Access RT del nuevo Kicks de Nissan, esta nueva crossover que está prometiendo mucho Raúl Así es, así es, como dices Alberto, se llegó el día y bueno pues ahora a disfrutar de esta prueba de manejo El día de ayer en la presentación justamente nos dimos cuenta de algunos aspectos que son muy importantes como lo es el control de chasis, un motor de 118 caballos de fuerza con un consumo de 18 kilómetros por litro si no tengo mal el dato y eso es algo que la hace muy especial y que son de esas cualidades y bondades que vamos a poner a prueba en estas tres horas de manejo aquí en All Access RT Pues ya vamos aquí enfilados a la primera etapa de esta prueba de manejo de mis primeras impresiones debo destacar pues esta comodidad de los asientos tiene una técnica empleada en los asientos de la NASA son asientos ergonómicos y hacen los trayectos más cómodos, más ligeros estos detalles en piel, en las vestiduras, en el tablero y bueno pues en el volante el volante que emula las veces de un volante de avión desde aquí vas operando el volumen de tu estéreo vas operando también tus móviles así como ir cambiando de estación ir cambiando tu playlist, tomar una llamada hay que mencionar que el diseño de este tablero tiene las veces de alas de gaviota a la hora que estás espejeando el tablero normalmente o te estorba o te da el charolazo y no, en este caso si se acopla muy bien este modelo de alas de gaviota amigos de All Access pues bien estamos haciendo una parada técnica con rumbo a La Paz estamos en el poblado de Todos Santos aquí en La Paz Baja California y estamos platicando con Jorge Vázquez, subdirector de producto de Nissan Mexicana quien nos va a dar más detalles de las bondades de lo que nos está aportando pues esta prueba de manejo el nuevo Nissan Kicks estamos muy contentos, Nissan Mexicana ahora introduce al mercado el nuevo Nissan Kicks en el segmento entrada de SUVs parte importante ahora que podemos ver en el vehículo que tenemos aquí a nuestras espaldas es la parrilla V-Motion muy fuerte en el lenguaje de diseño los faros de LED en forma de boomerang que nos dan una perspectiva muy importante desde todos los ángulos aún en la noche se distingue muy bien esto es un sello distintivo del diseño de Nissan Mexicana y además bien importante este vehículo es el primer auto global que es producido en conjunto con los centros de diseño de Brasil, Japón y San Diego entonces podemos decir que es un auto que es latinoamericano para Latinoamérica es el primer vehículo global que se lanza en una región como la nuestra y después se estará exportando a otras regiones orgullosamente producido en Aguascalientes en A1 y va para más de 80 países Kicks ofrece una tecnología pocas veces vista en segmentos como estos el Intelligent Dynamic Module que involucra varias tecnologías de control y asistencia para el manejo tenemos el control de chasis que nos permite tener una muy buena satisfacción y un manejo desenfadado muy seguro del vehículo también tenemos el control dinámico de trazo que nos ayuda a tener una trayectoria muy predecible de todas las curvas y tenemos el control o el freno activo de motor esto es para los que les gusta manejar en el modo manual normalmente van manejando, llegan a bajar una velocidad mantienen el control del vehículo y lo mismo hace este vehículo con la transmisión CVT que tenemos y en este caso tenemos dos transmisiones una transmisión manual de cinco velocidades pero también tenemos una CVT que además de darte el beneficio de tener en todo momento el mejor consumo de combustible y el torque disponible en todo momento tiene una puesta a punto que le llamamos D-Step que te da una mejor sensación de aceleración Nissan Kicks tiene llave inteligente para todas las versiones Push Engine Start que nos hace una facilidad de manejo nos simplifica la vida ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.